Vamos a actualizar qué va a pasar con el clima, que muchísima gente también nos está preguntando debido a que se han actualizado los alertas meteorológicos previstos para la jornada de hoy. Para la jornada de hoy aquí en nuestra ciudad. Bueno, en nuestros estudios a esta hora de la mañana está con nosotros la Intendente Municipal, Fernanda Antonijevic, a quien le agradecemos por venir. ¿Cómo te va, Fernanda? Buen día. ¿Qué tal, Danilo? Buen día. Muy buen día a la audiencia. ¿Todo bien? Sí, con mucho trabajo. Bueno, importante tener trabajo. Sí. Eso es lo importante. Bueno, antes que nada quiero preguntarte relacionado con este tema que estamos, por supuesto que hemos todos sido testigos el martes de estos procedimientos que se han realizado en la ciudad. Bueno, primero, ¿qué pensás al respecto? Bueno, la verdad que creo que todos tenemos que estar muy satisfechos con esos procedimientos. Esta es una investigación que se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo. Y en realidad yo le quiero contar a la gente la diferencia cuando se hace un operativo sorpresivo, que a veces lo hace la policía de seguridad ante un hecho sospechoso, y cuando se hacen este tipo de investigaciones, que si bien son más largas porque lleva escuchas telefónicas, rastrear muchas cuestiones que no corresponden a la policía sino a la justicia, y ahí ya el fiscal viene con una orden de captura. Entonces no es la misma situación que de repente cuando se hace un procedimiento y de casualidad se encuentra un estupefaciente. Entonces ahí la situación para el imputado es más sencilla porque puede plantear que era consumo personal o lo que fuere. En estos casos, tanto en el dependido hace unos meses como en este, la fiscal ya vino con la orden de captura con una investigación previa. Sí, dijo que incluía fotos, filmaciones, escuchas. Esa investigación se inicia con una, en realidad había una causa en DDI, después la policía comunal justamente hace, o sea, a raíz de datos que va obteniendo, hace también una investigación preliminar, pasa a la fiscalía local, nosotros tenemos narco criminalidad creada en Varadero desde mi gestión, entonces se trabaja en conjunto, finalmente logramos que las causas de estupefacientes pasen a la fiscalía tematizada de San Nicolás, que es una fiscalía que comprende todo el departamento judicial. ¿Cuál es la ventaja de la fiscalía tematizada? Es que se dedica exclusivamente a estos procedimientos, entonces está más especializada en las investigaciones, tiene más herramientas que una fiscalía general que de repente está viendo el hurto, la violencia de género, la amenaza, la venta de estupefacientes, las bandas delictivas complejas, en fin. Así que yo creo que ha sido una buena decisión de nuestra parte, en su momento hablar con el fiscal general y pedirle que las causas de narcotráfico, que son uno de los ejes fundamentales de nuestra batalla contra el delito, sean tratadas por la fiscalía tematizada, que en este caso es la doctora Verónica Marcantonio, que además es muy efectiva lo que hace una persona muy comprometida con la lucha contra el narcotráfico, y que yo como intendente me siento absolutamente satisfecha. Nosotros veíamos que las causas que sabíamos que estaban en investigación no tenían una concreción rápida, y eso fue lo que nos hizo pedir que intervenga la fiscalía tematizada. Yo pensaba esta mañana, y de hecho lo analizaba, digo, si también esto no era una lectura para los fiscales un poco dura, el decir, bueno, tenemos dos fiscalías en Baradero, y tiene que venir una fiscal de San Nicolás a investigar estas causas. Bueno, te vuelvo a repetir, una fiscalía tematizada ya tiene especializada la investigación en eso, tiene personas, o sea, tampoco tienen tantas personas disponibles, como no lo tienen los fiscales locales, y tienen otras herramientas. Entonces, yo no puedo decir que la fiscalía local trabaje bien o mal, sino que esta es mucho más eficiente porque el único objetivo o el objetivo más importante que tiene, porque además tienen algunas otras temáticas, es la lucha contra el narcotráfico. Y además, la verdad, la fiscal Marca Antonio realmente tiene un coraje y ella va para adelante con lo que sea. Creo que tal vez mañana o el viernes que viene vuelva a Baradero, ella... ¿Tiene propósito de reunirse otra vez con los vecinos? Sí, la última vez que estuvo, que fue hace un par de meses, no recuerdo la fecha, hicimos una mesa de trabajo, porque también hay que quitarle el miedo al vecino. Nosotros tenemos antecedentes terribles en Baradero, como el caso de Analia, que dejaron una huella de mucho miedo en la sociedad, justificada, y creo que la sociedad cuando ve que la impunidad se acaba, se anima. Y cuando la sociedad se anima, somos muchos más los que queremos terminar con los pocos que están envenenando a nuestros chicos. Y eso hace que se puedan recoger más datos. O sea, uno no le pide al vecino ni que haga una declaración testimonial, ni una denuncia con el nombre y apellido. Se han acercado muchísimas madres que quiero agradecerles realmente porque son, en general, quienes ponen el coraje y tienen la valentía de acercar datos, de acercar información para que estas causas tengan un final como el que tuvo la del martes pasado. Y bueno, y atrás hay mucho trabajo. Nosotros tomamos como decisión luchar realmente contra la droga y por eso se creó la Oficina de Narcocriminalidad, que se le dio un espacio específico, que está en un lugar de la ciudad, que algunos conocen y otros no, y no quiero decir cuál es porque la idea es que trabaje lo más escondida posible, si se quiere. Trabaja junto con Narcocriminalidad de San Nicolás, que también hace poco cambió el comisario, Saldaña, que se lo ve con mucho compromiso. Y en combinación con la policía comunal, de acuerdo a las necesidades y a las órdenes que le dé la fiscal. O sea, la policía comunal es una policía de seguridad y de prevención. Si dentro de sus actividades de prevención y de seguridad encuentra algún hecho sospechoso, tiene la obligación, como cualquier funcionario público. Por eso también le digo a los funcionarios públicos que por ahí tiran títulos, a veces de campaña, o para correr el eje de la realidad de la situación, porque si vos te pones a ver cuántos, cuántas personas fueron, sido llevadas a la justicia durante el último año, el último año y medio en Varadero, desde Marola que está prófugo. No quiero dar nombres, pero bueno, todo el mundo conoce los que siempre decíamos que estaban vendiendo, todos están a disposición de la justicia. Entonces, hay que tener bien en claro la buena y la mala policía. Por supuesto que dentro de un equipo puede haber mala gente, pero la responsabilidad, y lo mismo pasa en el municipio. O sea, yo sé que en el municipio puede haber gente que sea consumidora, que venda de drogas. ¿Mi obligación cuál es? Ante la sospecha yo no soy quien los puede meter presos, ni los puede echar por una razón de esas, pero sí hacer la denuncia penal correspondiente, y para eso obviamente que hay que poner el cuerpo y no todo el mundo está dispuesto. Por eso por ahí me enoja un poco cuando escucho algunos títulos que dicen hay que sacarla a la cúpula porque hay un policía. El policía que está hoy preso no es un policía de Varadero, no es un policía de la comunal. Si bien vivía en Varadero, el policía estaba prestando servicios bajo la departamental Zárate en Lima, justamente porque ante otro hecho que no tenía relación con la droga, fuimos nosotros quienes pedimos una sanción. O sea, no la jefa comunal, que soy yo, sino que pedimos al jefe directo de él. O sea, la policía tiene distintas vertientes. Una es la rural, otra es la vial y otra es la comunal. Nosotros tenemos jurisdicción sobre la comunal. Sin embargo, en este caso, y por un hecho relacionado con otra cosa, se había pedido una sanción a este efectivo, que se le dio la sanción y cuando volvió, y ante la sospecha que pudiera estar involucrado en algo como esto, cuando vino Ritondo la última vez, yo hablé con Perrón y le dije, por favor, le digo yo, no quiero tener a nadie que yo tenga la sospecha. O sea, yo no soy nadie para juzgar, pero en la medida de lo posible, trasladen a esta persona a otro lado y hagan la denuncia en asuntos internos para que también investigue. Que obviamente había una causa en paralelo en asuntos internos junto con la causa penal. Así que es muy importante, digamos, que la justicia no tenga miramientos con esto. Y ya te digo, si hay otras personas involucradas, porque lógicamente desde que la investigación se inicia y se ponen en andamiajes todas las herramientas que tiene la justicia para seguir investigando, como las escuchas telefónicas, por ejemplo, van a surgir. Y de hecho, hasta el día de ayer nosotros estamos colaborando con la fiscal con teléfonos que pueden estar vinculados, no lo sabemos, o sea, que escucha uno porque, digamos, este procedimiento creo que fue de un alto impacto porque la gente sentía que Novelia era intocable y que gozaba de impunidad. Hoy la gente se dio cuenta que la impunidad no existe. Y entonces se anima a hablar. Entonces ayer, por ejemplo, yo recibí gente en mi despacho que me dijo, mira, a mí me contaron tal cosa, me contaron tal otra, que puede estar vinculada a esta banda. Bueno, así pasamos la información, buscamos los teléfonos que podemos tener o que nos traen para que de esas escuchas que ya están hechas y además se vea quiénes eran los interlocutores con esa banda. Puede ser que haya policía, puede ser que haya periodistas, puede ser que haya médicos, puede ser que haya empleados municipales, o sea, no digo en general, todo puede ser. Lo que me parece importante es que he llegado el caso y sobre todo si se trata de algún funcionario público o un miembro de la fuerza policial, directamente se tomen las medidas que corresponden. Obviamente estás haciendo también alusión a las críticas que hizo el Frente Renovador Peronista, de hecho Guillermo Paniagua y PT Comorales ayer, hablaron de la responsabilidad de los jefes policiales en todo esto, sobre todo el hecho de vincular un efectivo de la policía y hasta incluso mencionaron la posibilidad de solicitar una remoción de la cúpula policial de Baradero. Pero volvemos a lo mismo, primero hay que informarse, cuando uno tira una acusación de esta, o sea, porque acá no hay una banda de narco policía de Baradero, si el tipo era de Zarate, ¿se entiende? Si después hay vinculados otros de Baradero, habrá que ver en qué calidad, porque puede ser que hay alguien que esté llamando para comprar y es consumidor y no es parte de la banda, ¿se entiende? Yo recién justo me lo crucé a Paniagua y le digo, la verdad que me extraña que tiren estas cuestiones sin realmente informarse. Me dice, yo hablo por lo que dijo la fiscal. No, le digo, vos tenés la responsabilidad de funcionario público. Si vos querés acusar de que hay una cúpula que está enganchada sin ninguna prueba, no es lo que corresponde. En todo caso, andá, mira la causa, ejerce el derecho que tenés como funcionario de investigar y además le digo, es muy fácil hablar sin poner el cuerpo, ¿no? Porque cuando, digamos, lo que no puede ocurrir es que nosotros no reconozcamos la buena policía y si tenés buena policía la terminés castigando por una cuestión política. Ahora, yo, por supuesto, que soy una persona que, como siempre digo, como a mí me pagaron toda la vida para desconfiar como abogada, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, o sea, lo que yo tengo dentro de la comunal es un comisario de la comunal que yo le marco objetivos y me los viene cumpliendo. Entonces, recambiar la cúpula para traer un comisario que uno no sabe de dónde lo sacan, ¿cuál es el sentido? Martínez, la verdad que cuando el pueblo ha tenido problemas siempre estuvo al pie del cañón y con objetivos que son cuantificables. Entonces, si yo te digo, todos los presos que tenemos por narcotráfico y que en todos esos, de una manera u otra, la comunal intervino, está claro que la comunal no está cubriendo eso. Ahora, si el policía es de Zárate, está bien, pidamos la remoción de la cúpula de la rural de Zárate, porque será su jefe el que puede estar involucrado o no a la banda, o que haya tenido la irresponsabilidad de tener una persona así. Pero la realidad, Danilo, vuelvo a decir, yo no protejo a nadie ni nada por el estilo, porque además en la comunal misma, permanentemente, hay hechos que van generando la desafectación de policías o el pedido de traslado porque no hay pruebas y hay sospechas, de hecho, hay varios casos ya que nos han ocurrido en el último tiempo e inmediatamente lo que se hace es dar comunicación a asuntos internos y si hay un hecho, digamos, que tenga que ver con un delito, directamente hacer la denuncia penal en paralelo. Y hay pedidos de traslados también que ya tienen un tiempo, que no voy a decir los nombres porque no se puede por cuestiones de seguridad justamente, pero bueno, eso se vigila y se monitorea permanentemente, puede ocurrir porque es parte de la sociedad el hecho del consumo, el hecho de que cualquiera sea que lleve y traiga droga. Lo mismo debe ocurrir en la municipalidad, o sea, yo si conozco un tema, voy y lo denuncio. Ahora, cuando yo lo denuncio y viene la fiscal, por ejemplo, y hace un allanamiento y mete preso a un funcionario municipal, ¿es culpa de la intendenta que fue a hacer la denuncia? ¿Se entiende? Si obviamente a partir de eso surge que está enganchado un secretario, la intendente, el cojo, y sí, pidamos el juicio político, pero no nos podemos tomar la responsabilidad directa de lo que hace cada uno de los funcionarios adentro de un hospital, adentro de obras sanitarias, adentro de la secretaría, de cultura y demás porque... Obviamente vos tenés la potestad de pedirle que se vayan, ¿no? Lógicamente. Y no siempre, porque ha habido un caso que lo encontraron con droga y que como no tiene vinculación con el trabajo, a mí no me da la causal de pedido de exoneración dentro del municipio. Entonces, hay que ser cauteloso en esto. Yo lo que digo es que cuando tenemos buenos resultados, también tenemos que reconocer esos buenos resultados y felicitar a quienes llevaron adelante esas investigaciones. A tu entender, ¿hay algún problema tal vez personal entre los concejales y los comisarios, por ejemplo? Con los concejales del Frente Renovador es muy probable porque hay causas familiares que hacen que se puedan sentir perseguidos. Bueno, Monález dijo ayer que le habían pinchado los teléfonos, que su familia... ¿Quién le puso el teléfono? ¿Y en qué causa? Porque a ver, esto también, vamos a aclararlo, la policía no pincha teléfonos. Si hoy hay un teléfono que se pincha, o sea, la intervención de una línea telefónica, no la hace la policía, la hace el juez de garantías, la ordena. O sea, tiene que pasar por una causa, en general las causas federales llevan siempre el pedido de interceptación de la línea, porque a raíz de ahí, de eso, fíjate que en el caso de drogas, la causa de... Ojalá venga mañana Verónica y se lo preguntamos directamente, pero es muy probable que no haya ninguna declaración testimonial y que todo se haya investigado a partir de las escuchas telefónicas. Entonces, esa escucha no la pide la policía, la escucha, digamos, cuando hay elementos suficientes, porque si no, todo el mundo violaría el derecho a la intimidad. Imagínate que la policía diría, che, quiero ver qué hace Danilo el sábado a la noche, le pinchamos el teléfono. Eso es ilegal y no se puede hacer. Entonces, si vos tenés pinchado el teléfono, es porque hay una causa en curso. Ahora, que uno crea que le pinchamos el teléfono porque hace un ruido, no tiene ninguna justificación ni ningún sentido. Fernanda, y sobre el caso puntual, digo, de la intervención en este caso del Consejo, también hablábamos ayer de las reuniones del Foro de Seguridad. Ellos volvieron a insistir con que en su momento vos no le diste importancia a un secretario de Seguridad. A ver, ellos ponen siempre el tema en el cargo. Ahora, hacemos las reuniones del Foro de Seguridad, del Consejo de Seguridad. En la última reunión que yo fui con todas las fuerzas de seguridad porque estaban planteando cuál era el plan de seguridad de Varadero, que hicimos toda la presentación. Te digo que de los concejales, además de los nuestros, fueron Leticia Urié y Silvana Iossia. No fue el Frente Renovador, no fue el resto de Unidad Ciudadana. Entonces, seamos honestos, trabajemos en serio por esto, porque si se hace política con esto, no gana nadie. Entonces, si uno pone todo el diálogo, pone todas las cartas arriba de la mesa y del otro lado, directamente no van, como lo reconoció Morales ayer, porque dijo, yo no voy más a las reuniones. ¿Y dónde hablas de droga, Morales? ¿En el café? A ver, si realmente tenés conocimiento y sos funcionario público, tenés que denunciar, pon el cuerpo. Si no te animás a denunciar en Varadero, tenés a la fiscal Marcantonio para hacer las denuncias que correspondan. Tenemos hoy, la verdad, la tranquilidad de que la impunidad en Varadero terminó, porque creo que si había alguna duda con el último procedimiento, y si además le sumás todos los procedimientos anteriores y toda la gente que está presa después de una investigación que viene con orden de captura, creo que a nadie le queda la duda de que en Varadero se acabó la impunidad y que Varadero lucha contra el narcotráfico, y que es una lucha cotidiana, que no es que se va a terminar de un día para el otro o que se va a terminar, porque lamentablemente ha penetrado de tal manera en nuestra sociedad que hoy además del vendedor tenemos el gravísimo problema del consumidor y del chico que es usado como mano de obra barata por los narcos, digamos, para pagar su consumo. Entonces es una red que es muy difícil de combatir, pero la lucha es diaria y es cotidiana, y ahí tenemos que estar todos. Y si hay un concejal que dice que quiere hablar de droga, que venga a las reuniones, y si no quiere ir a las reuniones, que vaya a la fiscalía, y que hable de droga con quienes pueden manejar el problema, porque si nos quedamos todos en la charla de café, la verdad que la droga, o en la red de Facebook. Y la verdad que yo creo que es muy, muy valioso la valentía que han demostrado sobre todo las mujeres, como te decía hoy, que se han acercado poniendo la cara, yo tengo siempre mucho cuidado de que se sientan seguras, de que se sientan tranquilas, de que sepan que se va a hacer lo posible, de no prometer lo imposible. Yo cuando viene una persona a hablar con la fiscal, la dejo que hable a solas para que tenga esa tranquilidad. O sea, la gente sabe que el poder político no habla absolutamente nada que tenga que ver con el narcotráfico, con el juego clandestino, otra de las cuestiones. El juego clandestino estaba en Varadero a la vista de todo el mundo. Si hoy hay juego clandestino en algún lugar, por favor me avisan, lo denuncian, e inmediatamente se actúa. Pero la realidad es que antes teníamos juego clandestino alrededor de la plaza y había cuatro salas de juego, avalado obviamente por el poder policial y seguramente por el poder político. Que de eso llevó, sí, a la remoción de la cúpula policial de Varadero. No exactamente por ese motivo, sino por varios otros. Y muchos de esa cúpula de la gestión anterior hoy están exonerados del cargo. Y la realidad es que si hay una denuncia contra la cúpula o cualquier policía de Varadero, yo pido que la hagan. Y que se la hagan a la fiscal. Porque la fiscal tiene absoluta independencia del poder político, del poder policial. Y es una persona que ha demostrado que trabaja sin ningún miramiento, sin ningún amiguismo. Entonces entre todos podemos combatir esto. Esto no es una lucha que puede llevar adelante la intendenta o el comisario o tal concejal. Esto se hace entre todos. Y con la comunidad, en el consenso, es decir, queremos sacar esta peste de la ciudad. O por lo menos en la mayor cantidad posible. ¿Me esperás un minuto? Sí, cómo no. Vamos al informativo del mediodía y ya sigo charlando con la intendente municipal Fernanda Antonijevic, que está aquí en los estudios de la radio. Son 12 y 6 minutos. Son al pasado y déjame ser el que te enamora. El que te enamora. Y me dijeron que te enamora.